Continuamos, estudiantes de educación básica y diversificada anunciaron su disposición a participar en la manifestación convocada para este jueves hasta el Consejo Nacional Electoral. Tras calificar la reforma de la Carta Magna de inconstitucional e ilegal, los jóvenes integrantes de Fuerza Unida Estudiantil marcharán este viernes hasta la sede del Poder Electoral, a fin de presentar sus exigencias en torno al referéndum consultivo. No simplemente entre por uno y yo, salga por otro, sino que sea acatada, más allá de ser los escuchados, que sea tomada en cuenta en el acontecer diario nacional de Venezuela. A juicio de los estudiantes, la consulta debe ser pospuesta hasta tanto los venezolanos conozcan a fondo los cambios. Además, consideran que este no es el momento para este proceso. No resuelven los problemas que realmente azotan el día a día a Venezuela como tal. No resuelven los problemas de inseguridad, no resuelven los problemas de educación, no resuelven los problemas de vivienda que azotan el día a día a los venezolanos y por tanto nosotros estamos diciendo presente en esta lucha para reafirmar nuestra posición que favorece a la libertad, que favorece a la igualdad, que favorece a la reconciliación nacional. Para participar en la manifestación, los estudiantes se concentrarán a las puertas del Jardín Botánico en la ciudad universitaria a partir de las 10 de la mañana. Adriana Salazar, Globovisión. Gracias. Gracias.